¡Gol! Nosotros habíamos marcado que Alfaro Moreno había andado poco por la izquierda Y aquí aparece Alfaro Moreno por la izquierda Dándole a Independiente lo que Independiente necesitaba El desborde de alguien con condición de puntero Se va hasta el fondo, mete el pelotazo e Insúa entrando de frente a la pelota Con un toque suave con el 1 a 1 La igualdad para el partido Y otra vez la euforia se instala en las tribunas